¡Qué bueno que ya estén aquí! Bienvenidos a Paseo TV. Cada vez hay más maratones en la ciudad, pero ¿tienes el equipo necesario? Hoy vamos a platicar de los tenis que necesitas. La elección correcta es muy importante, pues previene las lesiones durante la práctica del ejercicio. Para ello existen tantos tipos de zapatos como variedad de pie. Y aunque la estructura es la misma, resulta difícil escoger un buen par con tantos modelos y marcas. ¿Vamos a ver algunos? Todas las tiendas de deportes en el Centro Comercial Paseo Interlomas cuentan con personal capacitado para guiarnos, pero no es además conocer sobre nuestros pies y sus necesidades. Nunca compres un par de zapatos solo porque luce bien. Para realizar actividad física, debes priorizar tu seguridad y comodidad. Los zapatos para caminar son más rígidos, mientras que los hechos para correr son más flexibles y con mayor capacidad para amortiguar, ya que reciben más impacto. Si realizas ambas actividades, compra un par para cada una. Es bueno poner atención a tus pies para elegir un buen par de zapatos. Para esto, haz la prueba de la humedad. Humedece la planta de tu pie, pisa sobre un pedazo de papel marrón de tal manera que se imprima tu huella y de esta forma conocerás que parte de tu pie necesita más soporte. Hola amigos, estamos aquí con Manuel, que me hizo la prueba de la pisada y me va a decir qué calzado me recomienda. Así es, como lo dijo la señorita Carla, el tipo de pisada que ella tiene es una leve pronadora. Leve pronador es de las personas que tienen a pisar hacia adentro. Este calzado es recomendable por lo que es su sistema de estabilidad, que se llama Dynamic BOMAS. Este tipo de estabilidad es para que su pie se mantenga en una correcta postura y así no tener ningún tipo de lesión, lo que es tanto en el tobillo y en la rodilla. Bueno, pues ya lista para ir a correr. Bueno, me voy a correr. Adiós. Gracias. Yo ya tengo los tenis adecuados para mí y te recomiendo que tú vengas por los tuyos al centro comercial Paseo Interlomas. Esto fue Paseo TV. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y checar nuestras redes sociales que siempre tenemos novedades para ti. Nos vemos en la próxima. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!